la próxima parada guadalajara final de trayecto atención estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías por su seguridad extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar un tren puede ocultar otro renfe cercanías les agradece el haber elegido este servicio next station guadalajara end of trip this station is provided with a step to cross the railroad track be careful and look at both sides before crossing a train can be hidden behind another one renfe cercanías thanks you for having chosen this service próxima parada next station próxima parada neco next station MECO Tren con destino Recoletos Tercerilla Próxima parada Alcalá de Henares Correspondencia con las líneas C2 Y C7 De cercanías Atención Estación dotada de paso habilitado Para cruzar las vías Por su seguridad Extreme la atención Y mire a ambos lados antes de cruzar Un tren puede ocultar otro Train bound for Recoletos Cercerilla Next station Alcalá de Henares Connected to cercanías Lines C2 Y C7 This station Is provided with a step To cross the railroad track Be careful And look at both sides Before crossing A train can be hidden Behind another one Next to Próxima parada La Garena Next to Próxima parada Soto del Henares Próxima parada Correjón de Ardof Next station Correjón de Ardof Próxima parada Próxima parada San Fernando de Henares Atención Estación dotada de paso habilitado Para cruzar las vías Por su seguridad Extreme la atención Y mire a ambos lados Antes de cruzar Un tren puede ocultar otro Next station San Fernando de Henares This station is provided with a step To cross the railroad track Be careful And look at both sides Before crossing A train can be hidden Behind another one Próxima parada Coslada Correspondencia con la línea 7 De metro Next station Coslada Connected to Metcolon 7 Próxima parada Vic Álvaro Correspondencia con la línea 9 de metro Next station Vic Álvaro Connected to Metro line 9 Próxima parada Santa Eugenia Estación en curva Al salir tengan cuidado Para no introducir el pie Entre coche y andén Next stop Santa Eugenia Station Mind the gap between the train And the platform Próxima parada Vallecas Correspondencia con Línea 1 De metro Next station Vallecas Connected to And metro line 1 Next stop Próxima parada El Pozo Próxima parada Asamblea de Madrid Entrevita Next station Asamblea de Madrid Entrevita Tren destino Recoletos Tercerilla Próxima parada Atocha Correspondencia con todas las líneas de cercanías Y línea 1 De metro Conexión con trenes AVE Larga distancia Y media distancia Y media distancia Desde la estación Porta de Atocha Train boundaries Recoletos Cercerilla Next station Atocha Connected to all cercanías lines And metro line 1 Connected to AVE Larga distancia And media distancia Train From Porta de Atocha station Next stop Próxima parada Nuevos ministerios Correspondencia con las líneas C1 C2 C3 B3 A C4 C7 C7 C10 Ccercanías Y líneas C6 C8 C10 C metro Next station Nuevos ministerios Connected to Cercanías Line C1 C2 C3 C3 C8 C4 C7 C10 And metro line 6 8 And 10 Tren destino Villalba Cercerilla Próxima parada Chamardín Correspondencia con las líneas C1 C2 C3 C3 A C4 C7 Y C10 De cercanías Y líneas 1 y 10 De metro Conexión con trenes AVE Larga distancia Y media distancia Train Próxima parada Ramón Cajal Atención Estación en curva Al salir Tengan cuidado Para no introducir El pie Entre coche Y andén Next station Ramón Cajal Curved platform station Mind gap Between the train And the cycle Próxima parada Miratierra Paco de Lucía Correspondencia Con línea 9 de metro Next station Miratierra Paco de Lucía Connected to Metro line 9 Próxima parada Pipis Correspondencia Con línea 7 de metro Next station Pipis Connected to Metro line 7 Próxima parada Las matas Las matas Next stop Próxima parada Torre Lodones Próxima parada Galapagar La Navata Estación en curva Al salir Tengan cuidado Para no introducir El pie Entre coche Y andén Next stop Galapagar La Navata Curved platform Station Mind the gap Between the train And the platform Tren con destino Tercerilla Próxima parada Villalba Correspondencia Con la línea C3A De cercanías Train bound for Cercerilla Next station Villalba Connected to Cercanías Line C3A Next stop Próxima parada Los Negrales Próxima parada Mata espesa Al pedrete Estación en curva Al salir Tengan cuidado Para no introducir El pie Entre coche Y andén Atención Estación dotada De paso habilitado Para cruzar Las vías Por su seguridad Extreme la atención Y mire a ambos lados Antes de cruzar Un tren Puede ocultar otro Next stop Mata espesa Al pedrete Curved platform station Mind the gap Between the train And the platform This station Is provided With a step To cross the railroad Track Be careful And look at both sides Before crossing A train Can be hidden Behind another one Next stop Próxima parada Collado mediano Próxima parada Los molinos Estación en curva Al salir Tengan cuidado Para no introducir El pie Entre coche Y andén Atención Estación dotada De paso habilitado Para cruzar Las vías Por su seguridad Extreme la atención Y mire a ambos lados Antes de cruzar Un tren Puede ocultar otro Next stop Los molinos Curved platform station Mind the gap Between the train And the platform This station Is provided With a step To cross the railroad Track Be careful And look at both sides Before crossing A train Can be hidden Behind another one Próxima parada Cercedilla Final de trayecto Correspondencia Con la línea C9 De cercanías Estación en curva Al salir Tengan cuidado Para no introducir El pie Entre coche Y andén Renfe cercanías Les agradece El haber elegido Este servicio Next station Cercedilla End of trip Connected to Cercanías Line C9 Curved platform station Mind the gap Between the train And the platform Renfe cercanías Thanks you For having chosen This service Tren con destino Recoletos Guadalajara Próxima parada Villalba Correspondencia Con la línea C3 A De cercanías Train bound for Recoletos Guadalajara Next station Villalba Connected to Cercanías Line C3 A Tren con destino Recoletos Guadalajara Próxima parada Madrid Chamartín Clara Campoamor Correspondencia Con las líneas C1 C2 C3 C3 A C4 C7 Y C10 De cercanías Y líneas 1 Y 10 De metro Conexión Conexión con trenes A B Larga distancia Y media distancia Tren bound for Train bound for Train bound for Recoletos Guadalajara Next station Madrid Chamartín Clara Campoamor Connected to Conexión con trenes C1 C1 C2 C3 C3 A C4 C7 C10 C1 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 C2 C3 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 A C4 C7 C3 A C4 C7 C10 Metro Conexión con trenes VA Larga distancia Y media distancia Desde la estación Puerta de Atocha Train bound for Guadalajara Next station Atocha Connected to all Cercanías lines And natural line 1 Connected to VA Larga distancia Con Puerta de Atocha Station Tren destino Guadalajara Próxima parada, Alcalá de Henares, correspondencia con línea C7 de Cercanías, Guadalajara, Alcalá de Henares, conectada a Cercanías, línea C7.